Los Leones Azules del Managua FC regresaron a la senda de la victoria en el campeonato del balompié nicaragüense, imponiéndose de manera contundente por goleada 4 por 1 a Juventus en la jornada 14 del fútbol nacional. Destacó en el encuentro el jugador hispano nicaragüense Pablo Gallego al anotar dos de los cuatro goles del conjunto capitalino. El equipo dirigido por Emilio Aburto volvió a demostrar gran cohesión dentro de la cancha, además de esa filosofía ofensiva que caracteriza al conjunto de Los Leones bajo la dirección técnica del estratega. Al respecto de toda la actualidad del equipo capitalino, comentó su presidente, Denis Salinas. Gracias a Dios las cosas se pudieron dar. Esperamos poder continuar con ese paso perfecto que se lleva. Hay algunos partidos que no se han dado, pero consideramos que al final es como termina el torneo, no como empiece. Y que bueno tener de vuelta a algunos jugadores que estaban lesionados, pero que ya se han unido al plantel y creemos estar completos para el fin de semana. Entre esos jugadores que estaban lesionados y regresan, indudablemente el aporte de Pablo Gallego es fundamental. Un futbolista que cambia rotundamente cualquier tipo de partido. Así es, lamentablemente Pablo venía una lesión de una entrada fuerte que estuvo de Luis Manuel Galeano de Jalapas. Un partido con ellos. Esperemos que esté al 100 ya para el fin de semana. Igual Ricardo Mendieta, su primer partido y marca gol. Venía una lesión que lo alejó prácticamente de torneo y medio del césped. Igual Aguenor ya regresa al fin de semana. Y Miguel, el juvenil, que habían tenido algunos, estaban ahí tocados. Pero gracias a Dios ya está todo completo el plantel. Y esperemos que al cerrar el torneo ahorita, de la segunda vuelta, la cerremos de la mejor manera. Y primero Dios, clasificarnos a las semifinales directas. Dennis, ¿qué te ha parecido el accionar también de tus delanteros? Porque Edward Burillo lleva siete goles. Está metido en la pelea por el líder de goleo. Y también atrás no se queda también Luka, que está aportando también su granito de arena. Yo creo que todo, no solo los delanteros. Yo creo, Justin, de aquí todos son importantes en el equipo. Igual los centrales, los laterales, el mediocampo, los delanteros. Los delanteros son los que marcan, pero también, pues, los otros también hacen su trabajo con asistencia, marcando el portero, los porteros, como esa parada que hizo Gustavo, el brasileño, el fin de semana. Y creeremos que cuando ganamos, todos, yo creo que gana el equipo, no una sola persona. Sí, los delanteros están fuertes. Esperemos que se pueda lograr el objetivo principal de todo el equipo, que es alzar el campeonato de liga primera. Sin embargo, no hay presión por el liderato de goleo. Lo que a nosotros nos interesa es jugar de manera colectiva y ganar todos los objetivos de manera colectiva. Denis, ¿te ha gustado el torneo? Que ha sido hasta cierto punto parejo. Hay muchos equipos que, similitud de puntos, vemos de que hoy no manda un solo conjunto, sino que el torneo está más equitativo para todos. Sí, efectivamente, vos lo decís. Es un torneo bastante parejo, no hay nada para nadie. Si a algún equipo le toca ir a jugar contra los que están peleando descenso por no descender, entonces se te vuelve complicado, más si es en su cancha. Entonces yo creo que no hay enemigos pequeños, que tienes que prepararte con todo, sea quien sea el equipo. Pero creemos que, confiando en Dios, que vamos a lograr clasificar a las semifinales de manera directa y poder alzar ese campeonato, este torneo. Denis, hablando de otro tema que también involucra a la que es la Alcaldía de Managua, ayer se celebró el Día Nacional del Deportista con muchas actividades, taekwondo, exaltados al Salón de la Fama. Se sigue promoviendo el deporte y eso siempre va a ser positivo. Así es. Desde el gobierno municipal y del gobierno central hay bastante interés por el deporte. Lo podemos ver reflejado en todos los centros deportivos, en todas las construcciones que se están haciendo en toda Nicaragua y con instalaciones de primer nivel. Bueno, ahí están los hechos y creo que eso es bueno, pues la promoción que hay hacia el deporte. Creo que sí he estado descuidado en años anteriores porque con este gobierno ha venido a fortalecer ese tema del deporte y ya somos nosotros referencia a nivel internacional. Inclusive pues tenemos ahorita nosotros como fútbol, la Liga de España nos ha invitado a un curso de capacitación debido pues al buen accionar que hemos tenido en el fútbol. Y en otras categorías pues los puedes ver en basquetbol, en boxeo, en muchas disciplinas. Y de aquí de la alcaldía de Managua se hace mucho énfasis en la promoción del deporte. Dani, ya la última, algún mensaje nuevamente para esos aficionados del Managua FC que deben estar contentos en este momento por ver el accionar del equipo en el último partido. Claro, que estén pendientes siempre y que vayan a apoyar al equipo al estadio. Todas las fanaticadas están invitadas. Tenemos bastante, va a ser bastante cerrada la finalización de la segunda vuelta. Los invitamos que vayan al estadio, que estén pendientes de sus redes sociales y que estén pendientes de cada partido y esperemos darle ese campeonato nuevamente a toda la fanaticada de los Managua principales, a todos los que son hinchas de aquí, de la alcaldía de Managua.